Es fácil saber cuáles son tus amigos. Si te hacen reír un montón, esos son tus amigos. Mi perra es mágica. Hizo como aparecer como a cinco iguales a ella. Un día llegó mi hermana y yo le prometí que la iba a cuidar. Rellenas Bagley. Somos los que más sabemos de rellenos.